Buenos días a todos. Continuando con el ciclo de inestabilidad de hombro, hoy el doctor Lacutir va a dar la última charla de este módulo que son los algoritmos de manejo. Ya hemos pasado por las bases, por todas las tecnologías y esta vez hablaremos de los algoritmos para esto. Doctor Lacutir, adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algoritmo de manejo de inestabilidad anterior inferior. Entonces cuando piensan como algoritmo de manejo de diferentes opciones de variables en cual vamos a llegar como a un único desenlace, diferentes desenlaces, el objetivo de esta charla es tener como un solo desenlace al final, ver como intentar agrupar las diferentes publicaciones, a ver cuál puede ser nuestro orden de manejo, orden mental, cuando nos vendemos frente a una inestabilidad anterior inferior. Entonces la inestabilidad anterior inferior es frecuente en las diferentes publicaciones, vemos este espectro de frecuencia o de incidencia hasta 23.9 por 100.000 habitantes, pero varía entre 11 y 23.9 por 100.000 habitantes. Y siempre que uno piensa en inestabilidad anterior inferior, una de las preguntas que uno siempre atravesa por la cabeza es si es el Bancard abierto o artroscópico. O sea, la técnica quirúrgica entra como en un papel importante y algo que quiero ver desde el principio y mostrar desde el principio de diferentes opciones para ya centrarnos en las otras cosas. Entonces, cuando hablamos de Bancard, esta es la primera de las primeras publicaciones del 78, del Bancard abierto, en este incluyeron 162 pacientes, 124 hicieron un seguimiento, una recurrencia baja de 3.5% y un seguimiento en desenlaces clínicos excelente. Y bueno, esta técnica es comparable con la técnica de Bancard abierto descrita por Madsen en el 89, en el cual vemos que también tiene una recurrencia baja de 2.7% versus el 13.5% previo y también tiene un seguimiento en desenlaces clínicos excelentes a buenos. Entonces, tenemos que en Bancard abierto desde sus inicios, tenemos unas bajas tasas de recurrencia y con un seguimiento excelente a buenos desenlaces clínicos. Entonces, esto es importante tener estos dos artículos porque este va a ser como nuestro gol estándar a cambiar o contra el cual nos debemos comparar con los siguientes procedimientos. Hay publicaciones posteriores ya de Bancard atroscópico, viendo que es variable, tiene unas publicaciones de Bancard atroscópico que tiene una recurrencia de 42% como la que les estoy mostrando, esta es el 95, que es una de las primeras, y después tenemos otras, sin embargo, que vemos que la recurrencia es menor, es del 7%. Este es un artículo publicado en la atroscópica del 97 de Félix Aguá. Vemos cómo después en otras publicaciones se vuelve equivalente a los desenlaces. El Bancard atroscópico, el Bancard abierto. Esto es en el principio, hace 20 años y cómo era. Sin embargo, después de publicaciones que voy a resaltar más adelante, solamente el Bancard atroscópico vemos cómo se va volviendo lentamente como el manejo ideal en algunas circunstancias. Pero es importante aclarar desde el principio cómo cuando se comparaba con el gol estándar en teoría que el Bancard abierto tiene unos resultados comparables. Y es importante que no olvidemos que el Bancard abierto tiene unas indicaciones y también tiene bastante evidencia. No tiene poca evidencia como de pronto estamos cercados por las últimas publicaciones. Y este artículo me llamó la atención con el artículo del 2017 que dice precisamente eso. No olvidemos el Bancard abierto y miremos la evidencia. Y cuando dicen miremos la evidencia, miremos las entradas de aspectos importantes. El primero es ver el seguimiento a largo plazo que tiene el Bancard abierto. Acá hay cuatro publicaciones que son publicaciones de 20, 10 y 20 años que muestran unos niveles de recurrencia que son comparables cuando se compara con el Bancard artroscópico. Vemos cómo el Bancard artroscópico con algunos seguimientos un poco inferiores al Bancard abierto tiene resultados comparables que en estos, cuando los extendemos a 10 años o 20 años, son tasas de recurrencia altas, 17%. Cuando comparamos en deportes de contacto, vemos que de igual forma hay una diferencia. En estas tres publicaciones encuentran diferencia cuando se compara abierto versus artroscópico, 25 versus 12.5%, siendo 12.5% en Bancard abierto y el mayor en Bancard artroscópico. Entonces vemos que hay una diferencia resultada en deporte de contacto. Y aquí tengo tres publicaciones que muestran eso. Y cuando se compara finalmente directamente artroscópico versus abierto, en el mismo estudio, hay muchos estudios que encuentran diferencias y otros que encuentran cosas similares. En estos tres, el primero, el segundo y el tercero, 2001, 2014 y 1996, encontramos diferencias en recurrencias también cuando se comparan directamente, 23% versus 12%, 11 versus 23% y 0 versus 33%, siendo el número inferior el Bancard abierto y el mayor el Bancard artroscópico. Y algunos estudios que muestran que tienen desenlaces similares. Además, esto es para dejar en la mesa que el Bancard abierto no debe ser olvidado y que sí sigue siendo una opción y que hay publicaciones que en estas tres esferas, viendo a largo plazo, comparación directa y en deporte de contacto, puede tener diferencias y ser mejor el Bancard abierto en estas publicaciones. Sin embargo, lo que se resalta es que el grupo, la población en la cual se estudia, cuando se realiza el Bancard abierto puede ser diferente y entra a jugar otros patrones, cuando se establece defectos óseos, factores de riesgo y también tener en cuenta las complicaciones asociadas a cada procedimiento. Entonces, finalmente, cuando vamos a definir sobre uno versus el otro, si el Bancard abierto es un Bancard artroscópico, hay que tener en cuenta y desarrollar grupos de riesgo para ver por cuál nos podemos balancear y ya vamos además adelante cómo se van caracterizando cada uno. Este artículo del 2000, en este artículo del 2000, Burkhardt hace una introducción que a mí me parece muy importante, es que dice, ok, el conflicto clásico ha sido o viene siendo sobre hacer el Bancard abierto o artroscópico. Entonces, los que lo hacen abierto dicen que tiene altas tasas de recurrencia artroscópico y que el colestandar sigue siendo el abierto. Y los que hacen el artroscópico dicen, ok, el artroscópico tuvo algunas dificultades inicialmente que mostraban esa variabilidad con esos dos estudios que les mostraba al principio, pero sin embargo ya la técnica quirúrgica se ha mejorado y en este momento es igual de bueno al gol estándar que ustedes mencionaban que es el Bancard artroscópico. Entonces, la introducción es que existe un debate entre si es abierto, hacerlo abierto o artroscópico. Sin embargo, es este el verdadero problema cuando uno mira el estereo anterior, es la técnica quirúrgica o de pronto debemos reconocer y tener un tratamiento adecuado para el defecto óseo y la consecuencia mecánica que esto tiene. Entonces, lo que él dice en la introducción de este artículo es que él cree fuertemente que se ha mal direccionado la atención sobre un problema que no es y que se debe direccionar sobre los defectos óseos traumáticos anteroinferiores. Por eso, este artículo está direccionado a analizar la deficiencia ósea después de los episodios de luxación en pacientes que se llevan a Bancard. Entonces, lo que hace, publica este artículo en el artroscópico de 2000, Bulkard de Vir de Sudáfrica, en el cual incluye 194 pacientes y tienen tres características. Son adolescentes deportistas que dividen entre fútbol americano y rugby, siendo la mayor población de rugby, edad 27.9 años en promedio y la mayoría son masculinos y hace un seguimiento a 27 meses. Aquí lo que intenta es identificar factores relacionados con recurrencia y son dos factores principales. Uno, que en el húmero tenga lesiones de Gil-Sax definidas como enganchantes, que son definidas como enganchantes en este artículo cuando bajo visión directa y relación dinámica en artroscopia se lleva a rotación externa y abducción y en ese momento se engancha la lesión de Gil-Sax sobre el revuelto anterior del alenoides y con respecto al alenoides significa que las lesiones en pera invertida. ¿Cómo son las lesiones de pera invertida? Es cuando se ve desde superior hacia inferior y se ve como el diámetro inferior del alenoides se reduce y es menor al diámetro de la parte superior del alenoides. Quiere decir que este diámetro abajo, por tener el defecto óseo, va a ser menor al diámetro superior. Entonces es como si uno le diera la vuelta a la pera. Entonces dicen que con este artículo como fue el día que el mundo fue sacudido por una pera invertida. Por lo siguiente, porque encuentra una recurrencia en promedio del 10.8%, pero cuando compara con un defecto óseo significativo versus un defecto óseo no significativo, vemos la diferencia en recurrencias que es bastante importante. El 67% cuando tiene un defecto óseo significativo con las dos definiciones previas, lesiones enganchantes, identificación de pera invertida en el hallazgo otoscópico, el 67% y no defecto óseo, el 4%. Es una brecha bastante importante con los desinlaces y aumenta aún más esa brecha cuando se mete defecto óseo significativo más rugby, más deporte de contacto. Vemos cómo pasa a 89% de diferencia. Quiere decir que quien tiene defecto óseo significativo con alguna de esas dos definiciones, más jugador de rugby, vamos a tener que tener una recurrencia de 89% cuando se hace la seguridad banca, cual es casi todos. Y baja 7% cuando no tiene defecto óseo significativo, aunque sea jugador de rugby. Entonces, con eso él saca estas conclusiones. La primera es que los cirujanos deberíamos tener un criterio más real para la selección de pacientes y que esté basado en los soportes mecánicos para hacerlo. Y lo que él dice es que si los ingenieros lo hicieron, ¿por qué los cirujanos no podrían hacerlo? Entonces, lo primero es que el banca de astroscópico y el abierto son comparables si no hay defecto óseo significativo, que es lo que muestra la balanza anterior. Pero cuando hay defecto óseo significativo, si el defecto es por una pera invertida, debe de realizarse un latarjet. Y cuando el defecto es por una lesión de Hill-Sax enganchante, entonces no se debe hacer una reparación astroscópica porque ya vimos los desenlaces. Y se puede pasar a un bancar abierto, teniendo en cuenta que puede presentar alguna restricción en la rotación externa, si esto no funciona un injerto del Hill-Sax y si esto no funciona un estetomía rotacional. Teniendo en cuenta que estas dos, la opción 2 y 3, este injerto de Hill-Sax y el estetomía rotacional, son opciones que se den como ir reservando y no hacer como primera opción. Aquí sería bancar abierto. Y cuando hay una lesión de Hill-Sax que no es enganchante, según la definición que mostramos, en este momento sí se puede hacer. Si no tenemos una lesión de Hill-Sax que no es enganchante, tampoco tenemos un defecto óseo significativo, ahí sí se puede hacer una reparación artroscópica de la lesión, o sea, un bancar. Sin embargo, esta publicación, cuatro años más tarde, intenta ver cuál es la magnitud de esa pera invertida, porque habíamos hablado de que si se veía de la artroscopia esa pera invertida, entonces ya era un defecto significativo. Pero ¿cuánto es ese defecto significativo cuando se mira bajo este hallazgo artroscópico? Entonces aquí en este estudio intenta determinar la pérdida ósea para producir la pera invertida y tiene como dos brazos, una parte de los 53 pacientes que compara pera invertida y una invertida según los hallazgos artroscópicos y después lo mide. Y la otra parte que es en cadáveres y mide cuál es la pérdida ósea mínima para producir una pera invertida en cadáveres. Y esos hallazgos son los siguientes. Cuando la parte de la artroscopia vemos que la pera invertida en promedio es 36%, pero que va del 25% al 45%. Viendo que ya queda como un espectro desde el 25% para que se presente la pera invertida, que va como en consonancia con lo publicado previamente del límite superior para revisar procedimientos de bloqueo óseo de 20-25%. Y para pera no invertida vemos que va de 0 a 12.5% en promedio. O sea que ya desde este artículo empieza a haber un límite superior para el 12.5% que ya deja un espacio entre el 12.5% y el 25%. Entonces, ¿qué pasa? Si eso tiene alteración o no tiene alteración en los desenlaces, si tiene alteración en los desenlaces funcionales y en la recurrencia. Y cuando pasamos a cadáveres vemos que de igual forma el déficit mínimo para producir una pera invertida es del 27 al 30%. Entonces, tenemos que pera invertida significa 25% como límite inferior. Es como el desenlace acá. Sin embargo, no todo es el defecto. Si bien una parte muy importante hay publicaciones para las que hacen los franceses que se van enfocando en los factores de riesgo de las personas. Entonces, ¿cuáles eran los factores de riesgo? Pacientes jóvenes, deportistas, con deporte competitivo, deporte de contacto, con lanzamiento por encima, aunque fueran lanzadores, y asocien ya los hallazgos en defecto socios. ¿Cuál es la publicación? Esta devaluó del 2007 en la cual hace esta escala. Esto es un estudio de casos y controles de 131 pacientes, seguimiento a 31.2 meses y tiene una recurrencia en promedio de 14.5%. Pero la meta es ver cuáles fueron los factores de riesgo en esa recurrencia. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo? Pacientes con edad menor a 20 años que representaban deporte competitivo, que el tipo de deporte fuera de contacto o lanzadores, que representaban la actitud en el hombro de señas como anterior e inferior, y que para el hallazgo de defecto óseo, que ya Búrguer nos había mostrado como lo importante de identificar esto, en el 2000 se realizaba por medio de radiografía, entonces identificar la radiografía en AP verdadera, pero en rotación externa que se identificara una lesión de Hill-Sax y cuando se perdía el cortorno inferior esclerótico del adenoides. Entonces cada uno de estos le dieron un puntaje según la magnitud del factor de riesgo y creó en esta escala, aquí la escala de Isis. Cuando esta escala tiene un puntaje de 6 sobre 10, el riesgo de recurrencia si se hace artroscópico es del 70%. Entonces hay que esto establece un punto de corte para no hacer procedimiento artroscópico porque el riesgo es muy alto y hacer procedimientos abiertos. Entonces ya tenemos defectos óseos más factores de riesgo asociados y esto va creando como una zona gris que ya habíamos referenciado en el artículo de Burkhardt que estaba entre el 12.5 y el 25%. En este caso cuando si bien es cierto tienen factores de riesgo unísima mayor a 3 pero no hay un defecto óseos o remonteo pero sin embargo cumple la definición de Burkhardt de enganchante de una lesión de Hill-Sax enganchante acá tiene cupo otro procedimiento otro grupo de procedimientos que es en Bancardt más el uso de reemplizar y vemos como en estos pacientes al seguimiento de dos años se encuentra que tiene un buen desenlace tienen el 28% son hombros estables pero tiene una pérdida en la rotación externa de más o menos 8 grados. Entonces acá tenemos factores de riesgo con defectos óseos solos y aquí va creando va apareciendo otro nuevo concepto con diferentes publicaciones de Ito y principalmente que empiezan a caracterizar bueno cómo son estas lesiones antrenfiorales cuál es la localización la extensión y la orientación de estas lesiones como lo describió en el 2005 cuál es la relación de estas lesiones con el desplazamiento del tamaño de la lesión ósea como lo describió en el 2010 y finalmente cuál es la relación de este defecto humeral con este defecto glenoideo y establece el traclenoideo por dónde es que recorre la cabeza humeral con respecto a la glenoide ya esto lo habíamos visto en la charla pasada de en la Sánchez cuando habla de mediciones pero aquí se establece el concepto de traclenoideo que es muy importante para dar paso a este otro concepto que es las lesiones el paso de lesiones enganchantes o no enganchantes que es lo que han visto hasta ahora a lesiones por fuera y dentro de la pista entonces este es como un artículo de referencia que de 2014 que mira en lesiones enganchantes y cuál es el método para cuantificar estas lesiones y cómo se integra esta cuantificación en las recomendaciones y es importante ver cómo esto se extrapola a un segundo algoritmo ya vimos el algoritmo de Burkhardt del 2000 ya no va a pasar 14 años después cuando pasamos de lesiones enganchantes a no enganchantes a lesiones por fuera y dentro de la pista que ya la habíamos visto también cómo se medían cómo se clasificaban estas lesiones entonces lo que hacen finalmente en este artículo es dividir cuatro grupos estos cuatro grupos listos miren ok lo que tenemos hasta ahora es que un defecto que está relacionado con malos desenlaces es con un defecto de mayor 25% que ya lo hemos visto hasta ahora ok entonces si cumple si es menor al 25% o mayor al 25% vamos a ver otra segunda parte es si según la lesión de Isaac está por dentro o por fuera de la pista y según esto vamos a proponer proponen un método de tratamiento entonces el grupo 1 cuando una lesión menor al 25% y se considera una lesión on track entonces en ese grupo está bien bancaratroscópico que va de acuerdo a todo lo que hemos visto anteriormente cuando es un menor al 25% pero además se considera una lesión off track o sea fuera de la pista aquí ok tenemos que adicionarle a este bancaratroscópico el remplishash y vamos a tener buenos deslaces que fue lo que hicieron en el artículo de Wallow que les acabo de mostrar cuando hay un un déficit mayor al 25% pero la lesión es on track se considera un latarjet y cuando es mayor al 25% y es off track ahí se hace un latarjet y después de realizar el latarjet se mide si la lesión es enganchante o no si persiste siendo enganchante es ahí cuando tienen que cumplir el procedimiento sobre la parte tumeral y y hoy publican tres años más tarde este artículo que simplemente hace referencia o es un resumen de lo anterior pero es chévere porque muestra de forma clara el algoritmo que les acabo de mostrar o que publican en el artículo previo y hace referencia a algunas situaciones como de de zonas grises y es por ejemplo cuando son lanzadores de contacto lanzadores o deportistas de contacto y tienen menos de 25% y además tienen una lesión off track que es con una zona grisa ahí en este grupo de pacientes teniendo en cuenta el riesgo de recurrencia para no limitar también la rotación externa pudiera tener cupo o puede tener cupo en la tallet de entrada y vean que les digo que es una zona especial porque tiene menos del 25% y estamos hablando de que ya le cabe en la tallet que va en contra tal vez de lo que habíamos mencionado en el algoritmo anterior y cuando son lesiones mayor al 25% y si son off track se realiza la tallet y persiste el off track ahí es cuando se tienen que pensar en los procedimientos adicionales en la parte humeral como reempresas o injerto a nivel de il-sax como los dos aclaraciones con respecto a la a la al algoritmo previo entonces después de tener hasta ahora más o menos ya un algoritmo formado que es el de el de el de Itoy este artículo es muy importante que lo publican en este mismo año en el 2015 en el cual lo publica Tokish y tiene establece una relación en defectos menores al 20% cuál es su desenlace y recurrencia a banca gastrocópico y es chévere este artículo porque no solamente hace referencia al desenlace principal como recurrencia sino también a otros desenlaces como SEIN o la escala funcional entonces vemos que aquí lo que hace es que dividirlo en cuatro cuartiles y lo dividen con diferentes déficits de déficit óseo 2.8% 10.4% en promedio fue 13.4% y mira según estos defectos óseos cuáles son los desenlaces clínicos y en SEIN y vemos que hay ya una diferencia entre el cuartil 3 y el 4 vemos como hay un cambio en los desenlaces en escalas funcionales y en SEIN y cuando lo comparan específicamente con el punto de corte de 13.5 vemos como hay una diferencia en falla en escalas funcionales y SEIN entonces establecen que o consideran ellos como conclusión de este artículo que es una super conclusión es que la pérdida ósea mayor al 13.5% está relacionada con alteraciones funcionales de igual forma al igual que falles que es lo que les resalto en esta parte de acá abajo es cuando se comparan los cuartiles 1, 2 y 3 un 7.3% de recurrencia versus cuando se compara con el cuartil 4 que va hasta un 27.8% entonces nos hace bajar nuestro límite que está en 25 será que todos debemos bajar a 13.5% hacerle procedimiento óseo o de pronto creamos una ventana para realizarlo entonces hasta ahora hemos visto la perinvertida la lección enganchante de de Burkert después el track en el ideo y el algoritmo de un track of track ten en cuenta los factores de riesgo que nos puede rescar la ISIS y ahora un defecto subcrítico entonces vemos como aquí es cero defecto aquí el 20-25% acá es estable y acá inestable y el espacio entre 13.5% y 20% y 20% defecto óseo ya se clasifica en una zona de transición que entran a ver diferentes procedimientos aquí va a pasar por estos 4 artículos para simplemente para mostrar que si hay otra variedad de procedimientos en este nivel este es un artículo del 2014 para defectos una revisión sistemática de la literatura incluye 26 estudios 769 hombros y mira estos procedimientos y quiero resaltar que el remprisage solo no muestra tanta alteración en mejoría en la recurrencia pero cuando se une al Bancard Bancard más remprisage tienen mejores desenlaces de recurrencia con bajas complicaciones y vemos como las otras opciones de manejo de osteotomía Weber al injerto y artroplastia tienen altas tasas de complicaciones si bien algunas las tasas de recurrencia son comparables entonces aquí nos vamos tirando en este grupo de pacientes a Bancard versus remprisage hay algunas hay otras publicaciones como esta del 2018 en la cual hace una revisión sistemática para efectos subcríticos que son los que les acabo de mencionar y encuentran ellos en esta revisión sistemática que la adición del remprisage para el Bancard disminuye la recurrencia de inestabilidad entonces va como en consonancia como que hacer en esta zona gris o en esta zona subcrítica este es un estudio también que hacen en este mismo en este mismo año que también compara directamente pero este es un metanálisis que se queda no con datos de estudio como el anterior sino solamente con los tres estudios que comparan Bancard versus Bancard más remprisage y tiene estos desenlaces pero también que son desenlaces a favor de el Bancard más remprisage en este grupo de pacientes y entonces cuando deberíamos abandonar solamente el Bancard cuál es el límite para pasarte a ser Bancard a Bancard más remprisage entonces aquí en esta revisión sistemática cuando comparan 10 estudios versus 7 estudios de efecto clínico de defectos solumerales vemos que el punto de corte según esta publicación del año pasado debe ser de efecto menor al 15% de efecto menor al 15% solo Bancard y mayor al 15% Bancard más remprisage y este es el remprisage este procedimiento toma tanta fuerza que dicen bueno y si de pronto más bien no más bien bajamos la vara y hacemos más bien la tarjet en este tipo de elecciones subcríticas lo que les mencionaba si bajamos la vara el 20-25% y la bajamos a 13.5% y este estudio publicado el año pasado lo que hace es eso son cuatro artículos son una revisión sistemática publicada hasta ese momento incluye cuatro artículos 379 pacientes encuentran diferentes recurrencias y complicaciones pero no encuentran diferencias en escalas funcionales algo de movilidad ni dolor y lo que encuentran entonces que la recurrencia es igual pero hay diferencia en complicaciones entonces si tenemos unos desenlaces similares pero mayor complicaciones de pronto es mejor quedarnos en esta parte de su crítico de efecto subcrítico en bancas más reemplicaciones entonces llegamos hasta ahora que todo lo que tenemos hasta este momento lo que les había mencionado pero aquí nace una nueva propuesta en este mismo año el año pasado que es la aplicación de G-Teams entonces es la aplicación de lo mejor para medir los defectos óseos con los factores de riesgo que ya tenemos y según esto ver cuál es el mejor manejo para este tipo de pacientes estableciendo un punto de corte en este artículo para ver los desenlaces de cuatro puntos entonces vemos cómo mantenemos nuestros factores de riesgo edad, deporte tipo de deporte y la actitud pero la pérdida en vez de pasar del ISIS que tenía las dos variables con radiografía incorporamos el defecto de on track versus off track y al calcular este defecto vemos cómo tiene importancia principalmente en la disminución en la disminución del uso de la target aquí lo que hacemos cuando se compara ISIS versus G-Teams que es la escala que les acabo de mostrar vemos cómo se recomendamos dos veces más la target cuando se usa solo ISIS que cuando se usa G-Teams entonces estamos recomendando más Vanguard y menos la target al medir de forma más precisa los defectos óseos y estos se ven reflejados en los desenlaces de los pacientes en este estudio entonces aquí queda un desenlace muy importante para ver y es ya no utilizar esta escala de ISIS sino ya mejor utilizar la escala de G-Teams para ver qué hacer en este grupo de pacientes vimos cómo estamos bajando la vara del defecto óseo bien medido y estamos utilizando más Vanguard y menos la target utilizando esta medida entonces hasta ahora tenemos un bombardeo de información de todas las variables que es como catalogando en cada parte qué podemos hacer y aquí lo que quiero mostrarles es qué es lo que hace otra gente entonces Adwell publicó bueno este no lo publicó esta es una presentación que dio y tomé el algoritmo de él entonces Adwell lo que hace acá es que divide en defectos óseos en defectos óseos glenoideos y cuando son defectos óseos glenoides que lo tiene punto de corte entre 10 y 15% se va hacia Vanguard Remplisage pero una vez el defecto óseo es mayor al 10 a 15% de una se va a la tapiet y procedimientos óseos y más bien la parte de si utilizar Vanguard Remplisage lo usa teniendo en cuenta el defecto de Hill-Sax entonces tiene en cuenta cuando tiene el defecto óseo menor al 10 a 15% y además tiene un defecto muy grande de Hill-Sax vemos como entra a jugar ya el uso de Vanguard Remplisage pero se mantiene el límite del 10 al 15% para realizar este procedimiento y cuando solamente tiene un defecto de Hill-Sax muy grande ahí si pasan este tipo de desenlaces que ya he visto que no son mejores pero que existen aquí llama la atención que sin incorporar en defectos óseos mayor al 10% y al 15% el bloque óseo que es lo que él hace no tiene un punto de corte en la mitad como le hemos estado a nuestro no de transición sino que se va de una bloque óseo y el uso de estos procedimientos asociados cuando son de Hill-Sax muy grandes Tokish tiene un algoritmo un poco más simple pero tal vez estoy más de acuerdo con lo que revisé que establece el punto de corte en 13.5% exactamente de acuerdo con su artículo y lo que hace si está por debajo van a ir a otros cópicos está por encima ahí se utiliza Remplisage y cuando está ya mayor al 20% se va a procedimientos de bloque óseo y Provencher en este artículo del 2019 hace algo muy similar lo clasifica en menor o mayor a 15% que es lo que hace Adwell también y después clasifica enganchante o enganchante si es menor al 15% es enganchante van a ir a más Remplisage si es menor al 15% no es enganchante van a ir a solo mayor al 15% ahí sí lo divide pero van de una con reconstrucciones con procedimientos de bloque óseo que es muy parecido a lo que hace a lo que hace Adwell pero qué pasa cuando nosotros vemos qué es lo que hace la gente en general este artículo publicado el año pasado que es una me hace como una encuesta a diferentes cirujanos de Estados Unidos y les pregunta eso y lo que encuentran ellos es que hay inconsistencia principalmente cuando hay déficit óseo humeral solo o cuando hay pérdida ósea bipolar lo cual llama la atención porque hay diferentes publicaciones específicamente para intentar cómo objetivizar la pérdida ósea bipolar pero cuando no hay pérdida ósea y cuando hay pérdida ósea solamente y cuando hay pérdida ósea mayor al 20% ahí están claros pero qué hacer estas partes medias es lo que hay mucha variabilidad en la respuesta lo que pueden hacer y cuáles son los factores que influyen más estos autobistas para diferenciarse para uno o para otra parte este artículo publicado este año está como en consonancia con eso que la elección del bloque óseo perdió ósea mayor a 21% edad y demanda de actividad lo que hemos visto pero no tiene en cuenta otra vez el traclenoideo principalmente que va en consonancia con lo con lo que les acabo de mostrar que en las zonas grises tampoco medían los defectos bipolares entonces yo creo que al final nos quedamos con este algoritmo que es el algoritmo del doctor González que es pacientes que tienen un defecto óseo mayor al 25% la TAT-Jet pacientes con defecto óseo menor al 13% utilizando el límite de Tokish y lesiones on track van caratroscópico pero hay una zona amarilla en este semáforo que son los pacientes que tienen lesiones del 13 al 25% entonces en estos pacientes tiene cupo el bancar abierto que ya hemos visto y no debemos olvidar por eso puse el estudio inicial existe evidencia en largo plazo al comparar con deputista y cuando se comparan hombro a hombro artroscópico versus abierto entonces yo creo que esta es la población para realizarse y tener en cuenta aquí lo tiene más importancia la medición correcta de los defectos óseos la medición por dentro y por fuera de la pista y la asociación con factores de riesgo o sea el GTIMS para realizar el bancar abierto en este punto listo doctor muy bien una revisión yo creo que uno cuando cuando ve esa charla como que le queda más clara por supuesto la evolución de ese 25% y bueno todo lo que el doctor la cutia acaba de decir de cómo fue bajando este este efecto del 25% hasta el 13.5% y cómo se ha ido cambiando la toma de decisiones yo creo que aquí incluye y lo mismo yo para no estar repitiendo lo que usted acaba de decir en la conferencia yo creo que aquí el algoritmo que uno maneja depende a mi modo de ver de dos cosas uno del paciente en sí mismo o sea muchas veces uno juega con factores de riesgo del paciente ¿sí? y no solamente con la imagen radiográfica eso por un lado y por otro lado por la habilidad por el conocimiento quirúrgico por decirlo así hay cirujanos que no ofrecen el báncar abierto porque simplemente no lo conocen o no ofrecen bloques óseos porque pues su cirugía de elecciones en la target cuando ya hay que hacer un bloque óseo o cuando el paciente requiere un bloque óseo entonces digamos no a mi modo de ver la enseñanza que deja todo esto es que uno pues mire los factores de riesgo de los pacientes a mire a quién va a operar creo que repetimos siempre dos trate de usted ser o conocer todas las alternativas quirúrgicas para ofrecerle al paciente lo que realmente necesita y no lo que usted sabe hacer ese sería como mis dos comentarios sobre este caso el doctor González sé que está conectado y quisiera escuchar su comentario voy a pedirle que se quite el mío doctor González aquí estoy Guido perfecto ya lo escuchamos sí señor no muy buena muy buena charla que resume mucho de ese término que hemos usado desde hace muchos años de el espectro de inestabilidad evidentemente como toda enfermedad pues aquí hay un espectro desde leve hasta severo y los pacientes están clasificados en ese espectro dependiendo de esas dos características que dijo Juan David factores de riesgo por un lado propios del paciente y defectos óseos y cuando se combinan pues obviamente están más hacia el lado derecho del espectro como los pacientes son diferentes pues los procedimientos que hay que ofrecerle son diferentes procedimientos entre más leve se hacen procedimientos más sencillos menos invasivos entre más severo el problema pues más invasivos a mí me me encanta ver que la cuponga lo del semáforo nuestro del bancar abierto porque yo creo que evidente ahí hay evidencia eso y hay evidencia al respecto de esto y creo que dentro de ese espectro de inestabilidad el bancar abierto tiene su cabida tiene su cabida en esa parte intermedia yo creo que es muy útil funciona bien y como dice Guido lo que hay que hacer y afortunadamente aquí lo seguiremos haciendo ojalá por mucho tiempo es saberlo hacer saberlo hacer una última una última cosa en ese semáforo LACU con el tiempo y seguramente Guido pensará algo parecido como todo el mundo ha venido bajando en esto de los defectos subcríticos pues nosotros también o yo también yo dudaría yo pondría ahí un poquito más entre 13 y 20 o 21% a mí me cuesta me costaría trabajo hacer un bancar abierto en alguien que tenga más de 20% de defecto de defecto en la glenoides creo que ya está uno empujando así como como puede estar uno empujando el límite del bancar artroscópico solo cuando pasa de 10% pues y específicamente cuando pasa de 13% según el estudio este yo creo que uno está forzando un poquito el bancar abierto cuando pasa de 20% yo si uno quisiera simplificar esto yo casi que pensaría que de 0 a 10% queda uno tranquilo con el bancar artroscópico solo de 10 a 20 ya consideraría yo el abierto o el artroscópico más rentrizage y de 20 en adelante la tardía yo creo que vamos a terminar poniendo números redondos más temprano que tarde muchas gracias si señor de acuerdo si digamos que ya ya es difícil que alguien con un defecto de más del 20% no piense en hacer un bloque óseo llámese la tardía o llámese cualquier otra de las técnicas que mencionamos anteriormente si yo yo se recuerdo con el doctor González ya 25% ya de verdad que es mucho yo lo bajaría el 20% o incluso un poco menos para pensar en un bloque en un bloque óseo si alguien más hace alguna pregunta si no dejamos acá no, no hay más preguntas bueno muchas gracias a los asistentes y nos vemos la próxima semana yo creo que ya con un nuevo módulo diferente al de inestabilidad que estén bien y buen resto de semana chao chao chao